Bien, voy a explicar entonces lo básico de la herramienta Speed. Este icono entonces que está aquí es la herramienta Speed, vía paleta. Haces ingreso acá y aparece un recuadro acá, ¿cierto? Ya. En este recuadro, entonces, les voy a enseñar lo primero que es a navegar. La navegación se hace de la siguiente manera, fíjate. Presiona la tecla Shift sin soltar. Ya, la tecla Shift sin soltar, aprecha. Y flecha izquierda o derecha. Fíjate, ahí navegas entonces por compasar, ¿cierto? Flecha izquierda o derecha, no arriba y abajo. Bien, a continuación, aprieta la tecla Enter, fíjate, y la navegación entonces baja al siguiente pauta. Si aprietas la tecla Shift, y luego Enter, esto sube. ¿Estamos? Baja y sube. Con Shift. Mantienes Shift apretado. O sea, Shift, baja. Ah, le haces eso. Eso, exacto. Perfecto. Baja y cerra el Shift. Con el... Claro, hacerlo con... ¿Está claro, no? Sí, sí. Bien. Vamos con lo siguiente ahora. Ubícate en un compás, en un compás en blanco, y aprieta varias veces la tecla 5. Rellena y rellena dos compases, tres compases con ese valor. Y a continuación, rellena con el número 4, que sería corchea. Rellena eso. Perfecto. Fíjate lo siguiente ahora. Con las flechas izquierda o derecha, sin Shift, ojo, sin Shift, fíjate cómo navega ahora. Esto navega por valor ingresado. ¿Se fijan? Entonces, distinto con Shift, flecha izquierda o derecha, navegas por compases. Y con las flechas solas, izquierda o derecha, navegas por compases. O sea, perdón, por valor ingresado. Bien. A continuación, voy con lo siguiente. Les muestro ahora cómo borrar las notas. Para borrar las notas, ingresas a un compás en particular, te ubicas en el tiempo, en la nota que quieres borrar, y tecla Delete. ¿Ya? Y ahí vas borrando entonces, una por una, las notas. ¿Ya? Arriba de este, que es Delete. No dice eso. Bien. A continuación, si quieres borrar un poco más rápido, entras a un compás, te ubicas en el primer tiempo, y tecla Delete. Y ahí te borra una manera más rápida. Hay varias maneras de borrar, pero les muestro esta partícula. Bien. Vamos con la siguiente, ¿verdad? Vamos con la altura y la duración. ¿Ya? Las duraciones con la figura más simple. Mira. El concepto funciona así. La altura, voy a mostrar la manera más lenta. La manera más lenta con Speedy es con el mouse. Te colocas en la altura, y este cuadradito se ubica donde tú quieres que esté. ¿Ya? Si quieres estar ahí, clic, hace clic, y se va a la línea o al espacio que tú estés marcando. Pero esto no lo recomiendo porque es un método muy lento. ¿Ya? Normalmente. Yo recomiendo la flecha arriba o abajo. Entonces eso, este es un poco más rápido, ¿ya? ¿Cierto? Sube o baja. A continuación, colocas, entonces, un valor. Por ejemplo, 5, que es negra, va a estar entonces en Fa. Entonces, el concepto es valor, o sea, altura primero, valor. Altura, valor, altura, valor, altura, valor. Hagan una escala, entonces, hacia arriba o hacia abajo, a partir de cualquier nota. Recuerden, altura, valor, altura, valor, altura, valor.